Guayaquil en mi pensamiento de un pasado que un tiempo viví de un pasado que un tiempo viví ya tu plaza Cisneros no existen los paisanos no se donde han ido los campes Santa Cruz, la luneta hasta el golpe también se acabó Guayaquil 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 donde están los recuerdos del ayer Tartarín Pepe Viejo y Rocío Guayaquil no olvidé vive Oscar, O'Donnell y Julia como Alba Alcantay Calo Guayaquil oh Señor donde estás en las noches en las noches de lunes y fiestas tanto el baile de farra y horridi me provoca llegar al entonces tantos años tantos años que no volverás ahora vivo en mi soledad Guayaquil donde están los recuerdos del ayer Tartarín Tartarín Pepe Viejo y Rosy donde están no olvides vive Oscar O'Donnell y Julia Tartarín como Alba Alcantay a los júrigares del Señor ¿Dónde estás? a los júrigares del Señor Muchas gracias y amables gracias a ustedes